¡Hola brecheros! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal. Y bueno, en el día de hoy voy a estar grabando el video de cómo aprendí inglés. Me lo han preguntado unas cuantas personas y no me molesta hacerlo, la verdad, porque tengo unos truquitos que les pueden servir y bueno, aquí voy a hacer este video con mucho gusto. Yo hago lo que ustedes me piden, si está dentro de mis valores, dentro de mis circunstancias y no me afectan en nada, ¿saben? Y no afectan a los demás tampoco. Y bueno, sin más preámbulos, sin más nada que decir, vamos a empezar con este video. Les voy a estar dando seis tips que les pueden ayudar muchísimo para aprender inglés, que son súper fáciles. Solamente hay que ponerlos en práctica. El primer tip es escuchar música en inglés. Escuchar música en inglés se va a ayudar muchísimo para afinar tu oído, para poder saber cómo se pronuncian las palabras. También ayuda muchísimo poner los videos que tienen como las lyrics. Por ejemplo, la canción de Maluma, Hawaii. De una vez, otra persona hace otro video poniendo las letras como en cada segundo o minuto de la canción. Los videos que son así como con la canción con la letra. Al principio, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, bueno, antes de yo venir aquí, a mí me gustaba mucho Justin Bieber. Y yo siempre iba como a los centros de internet, hace tarea, pero yo realmente iba a escuchar las canciones de Justin Bieber. Y ponía las canciones así con los videos con la letra, para ver qué decía la canción, porque era como con tanto sentimiento que yo quería saber. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto? Y bueno, aquí cuando llegué a Estados Unidos fue que yo vine a entender qué decía las canciones de Justin Bieber, pero ya yo me las sabía. Y así, me gustaron muchísimo. Como yo tenía más acceso, más acceso al internet aquí. Después, como no de una vez, pero sí más adelante, tuve acceso al internet más que lo que tenía allá. Pues pude ver que había más artistas que me llegaron a gustar, como Selena Gómez, la novia de Justin Bieber, la ex novia de Justin Bieber, y muchísimas personas más. El tip número dos es ver películas en inglés. Te recomiendo que si vas a poner tus subtítulos, los pongas en inglés, para que tú vayas viendo qué es lo que la persona va diciendo y así. Mientras más tú escuches las canciones también y las películas, como mientras más tú escuches las palabras. Tú la vas relacionando y tú dices, ah, mira, así que se dice esta y esto significa la otra. Ya tú vas como que afinando el oído. Tip número tres. Leer libros en inglés. Sí, leer libros ayuda muchísimo. Te ayudará muchísimo con la pronunciación de las palabras. Tú vas a practicar. Es bueno que los leas en voz alta para que te escuches. Y también puedes empezar con libros para niños, como son básicos y no tienen muchas palabras complicadas. Ese te va a ser más fácil. Pero ya cuando tú vayas, cuando tú veas que ya tu picky English, tú te compras libros como más avanzados. Y también te puedes ayudar mucho para traducir las palabras. Si tú no te las sabes, te puedes ayudar del traductor de Google, que es súper bueno. Yo lo uso todavía al día de hoy. Yo lo uso para traducir palabras que todavía no sé. Porque yo todavía no sé así inglés de que wow. Pero sí lo pico y te hace hacer una conversación y seguir la conversación y empezar una conversación. El tip número cuatro es hablar sola contigo misma. O hablar solo contigo misma. Si yo me pongo a hacer conversaciones, yo me ponía a hacer conversaciones conmigo misma. De cosas que me pasaron en el día o que me iban a pasar el día siguiente. Me imaginaba como que estaba ahí. Por ejemplo, yo iba para la escuela y me imaginaba como que estaba participando en la clase. Y como que así el escenario, así de que bueno, hablando con el profesor. Y me ponía a hablar ahí. Aunque no sé si lo estaba haciendo bien, pero yo lo practicaba con las palabras que yo me sabía. Y si no me sabía alguna. Y yo, ¿cómo se dirá esto? Lo buscaba en el internet y decía... Otra vez volvía al papel y decía lo que tenía que decir. Y yo misma me respondía. O sea, yo me ponía en el papel del profesor también. Tip número cinco es tener conversaciones con personas que solo hablen inglés. O juntarte con personas que solamente hablen inglés. Un error que yo cometí cuando llegué aquí a la high school fue que solamente me rodeé de personas que hablaban español. Como que me quise refugiar en personas que hablaban español porque, no sé, como que me dio mucho miedo. O al yo tampoco entender las personas que hablaban inglés. Como que yo estaré sentada sin entender y también ellos no me iban a entender a mí porque yo no sabía responderle para atrás. Y también se me fue muy complicado con los profesores al principio, pero ya luego todo eso fue evolucionado porque yo fui afinando mi oído y mis pronunciaciones. Pero es importante, como yo estaba en una escuela bilingüe, se me hizo muy difícil aprender el inglés. Por eso, porque me rodeé de personas que solamente hablaban español. Y si había alguien del grupo que hablaba español también, pero hablaba inglés, esa persona como que también se acomodaba el grupo y hablaba español. No hablaba inglés. ¿Me entendieron? Por esa parte se me hizo un poco difícil también. Ustedes tienen que hacer lo contrario. Rodearse de personas que hablen inglés. Y aquí también la gente no te juzga. De que si tú tienes una mala pronunciación, más te juzgan la persona que también están aprendiendo igual que tú. O sea, los que hablan inglés solamente no te juzgan si tú no sabes pronunciar las cosas. Al contrario, ellos te ayudan como a terminar las oraciones porque tú te quedas como que... Ellos te ayudan a terminar las oraciones cuando tú quieres hablar. No son como nosotros que nos reímos cuando ellos pronuncian algo mal. Yo soy una de esas. O sea, cuando alguien que habla inglés quiere hablar español, a mí me da muchísima risa. Yo no sé por qué. Eso me da un ataque de risa a mí que yo no me aguanto. Y no es que yo me quiera burlar, sino que como que se oye funny, como que se oye divertido. Y ellos no. Ellos para nada te juzgan si tú tienes acento. Hay personas que sí, no te lo voy a negar porque no todo el mundo es perfecto. Pero sí hay muchas personas que te juzgan si tienes acento. Gente que son así como prepotente, como que no. Pero con esa persona no nos queremos juntar, ¿verdad? Yo vine a aprender inglés cuando me... Cuando tuve mi primer trabajo aquí, que fue atender niños en un after school, que como un programa después de la escuela. Y como los niños son tan curiosos y les gusta preguntar tanto y hacer muchísimas preguntas, yo me veía obligada a hablar en inglés porque ellos... Era una escuela donde yo trabajaba que solamente no era bilingüe. Y los niños solamente hablaban inglés. Pocos niños hablaban español y era porque tenían padres latinos. Y yo me veía obligada a hablar inglés con ellos. Y tuve que aprender obligado. Porque era mi trabajo y tenía que atenderlos y atender sus necesidades y ayudarlos a hacer la tarea. Ya yo lo picaba, pero no dije que lo hablaba así muy bien. Pero con ellos yo tuve que aprender muchísimo. Y oyéndolos a ellos también, tener conversaciones, yo aprendí mucho. Ok, entonces el último tip que es el número 6 es... Que vean aquí en YouTube muchísimos cursos de inglés. De inglés. Que son buenísimos. O sea, ustedes no saben la cantidad de vídeos de gente enseñando inglés que hay aquí en YouTube. Y se aprende muchísimo. O sea, tú no tienes la necesidad de pagarte de qué concurso de inglés. Porque, bueno, a veces también esa misma gente tiene como que su curso como para cobrar su chelito porque están dando clase. Aparte de YouTube, ellos se ganan su chelito haciendo su programa de inglés. Entonces, les recomiendo que busquen sus cursos de inglés. Les van a parecer muchísimas emociones. Busquen el mejor con el que ustedes se acomoden. Porque hay muchísimas personas, muchísimas opciones. Y bueno, esto fue todo por el vídeo de hoy. Estos fueron los 6 tips que les tenía para que puedan aprender inglés. Lo más importante es que les echen ganas, le pongan tiempo y lo hagan como un hábito de todos los días. Háblenle a las personas que están cerca de ustedes en inglés. Atrévanse. Yo soy una persona muy penosa y también se me hizo muy difícil eso de salir de mi zona de confort y aprender inglés. Al día de hoy sigo haciendo así. Ustedes me ven así en la cámara, pero yo soy tímida. Pero bueno, son unos tips súper fáciles que no son del otro mundo, que yo creo que mucha gente también lo pone en práctica, al igual que yo. Y no hay ningún secreto, no hay ninguna cosa, hay un tesoro escondido de que, ay, cómo se va a aprender inglés, que nadie lo quiere decir. No, el punto es tú ponerlo en práctica. Aunque tú no entiendas nada, ve las cosas en inglés porque eso te va a afinar tu oído y vas a poder aprender. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y yo haya sido de mucha ayuda para esas personas que me preguntaron que como yo aprendí inglés. Y bueno, no se olviden de suscribirse a este canal, darle like a este video si te gustó, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y dale like, ya lo dije, hola. Los quiero mucho, ya viene Navidad. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.